Leni y los que no me conocen, conozcanme como Leni. Ahí está mi Twitter y mi GitHub y voy a estar hablando de patrones de creación de objetos en Javascript que considero que, bueno, como citamos, como ya lo nombramos a Crockford, que dice que Javascript es un lenguaje que los programadores creen que no tienen que saber para poder programar en él. Quizá a veces no sabemos del todo cómo funciona el mecanismo de prototipos en Javascript o las diferentes formas que tenemos de crear objetos. Y de verdad que está bueno saberlo porque con todo este tema de librerías que usamos todo el tiempo, a veces está bueno saber el mecanismo que se usa y entenderlo como para poder aprovechar la estrategia que está usando esa librería en particular, o simplemente para poder no tenerle miedo a hacer clases, entre comillas, en Javascript, que en realidad no son clases, digamos, de forma custom. Así que bueno. Básicamente los patrones que vamos a estar viendo son el Object Literal, el más básico. Después la idea es como ir aumentando la complejidad, ir agregándole, cambiándole un poquito el patrón. Función que devuelve un objeto, literal. La función constructora, la función constructora con Prototype y el Object Create. O sea, capaz que para algunos esto resulte ya conocido y si lo es, aproveche y agregue cosas después cuando sea el momento de preguntas y los que no, pregunten. Bueno, arrancamos con... Ah, bueno, antes que nada siempre tiendo a hacer presentaciones feas a comparación del anterior que era más o menos linda, así que es bastante austera, digamos. Bueno, igualmente vamos a estar viendo mayormente el código. Bueno, el patrón Object Literal es el patrón, así, digamos, el más simple. Pero igualmente a veces hay gente que no sabe que haciendo esto en realidad está creando un objeto en Javascript y no un hash, aunque los objetos se usan como hash. Y bueno, es simplemente agarrar en sintaxis Javascript, entre curly braces, setearle las propiedades, entre llaves, las propiedades del objeto y directamente ya está, ya se creó, digamos. Y no solo funciona como hash, como lo usamos en general, sino también le podemos setear a esas property funciones que harían las veces de método del objeto. Entonces, esto es, digamos, así de simple. Ahí ya estamos creando un objeto y es la forma más común que tenemos de crear objetos. Y obviamente, como todo patrón, tiene sus pros, sus contras y sus mejores usos. Y bueno, el pro es que es súper simple, es la forma más fácil que tenemos de crear objetos. Y la contra es que, bueno, como es explícita la creación, por definición, creando un objeto literal no ayuda a reusarlo. O sea, ese objeto lo tenemos ahí y si queremos crear otro igual, tenemos que volver a escribir eso, digamos, con este patrón. Y bueno, el uso en general que se le da es objetos one time, o sea, cuando queremos pasar un objeto una única vez. Singletons, que digamos, para objetos de la aplicación, que seguramente se instancian una vez y no tienen una complejidad elevada. Y para lo que comúnmente lo usamos es hashes. O sea, también para objetos de configuración en general se usa el objeto literal. Así que bueno, hasta acá me parece que es bastante simple. Pero bueno, si tienen preguntas, al final de cada patrón, pregunten. Bueno, ahora le agregamos una... Le damos un agregado para poder crear objetos de una forma más compleja, que es hacer una función que devuelve a un objeto. Que básicamente es el patrón factory method que todos conocemos. Entonces, bueno, ahí tenemos el objeto literal en el primer ejemplo, createPoint, que simplemente encapsula la forma, igualmente no es muy compleja, la forma de crear el objeto, pero para el usuario digamos es abstracto. Crear un objeto que es un literal que se devuelve directamente. Ya el hecho de usar una función para crear un objeto, nos hace, nos muestra las... O sea, podemos generar, simular el concepto de métodos privados. De funciones privadas, como en el segundo ejemplo, que estamos definiendo una función distance, que por cómo funcionan los closures en Javascript, o sea, el scope de afuera de la función no tiene acceso a esa función distancia, entonces funciona como privada. Y después devolvemos, de una forma, con nuestra complejidad interna, devolvemos el objeto que hace uso de ese método privado, en donde, como estamos dentro de esa función, sí tenemos acceso por el scope. Y bueno, acá hay un uso básico, creándolo, que sea tenga métodos privados o públicos, o hagamos lo que hagamos, para el usuario es abstracto, es simplemente una llamada o una función. Pros de usar este patrón es que la creación, como es el beneficio del factory method, es que la creación es en un solo lugar, nos permite generar métodos privados, entre comillas. Y las contras es que, bueno, si ya empezamos a usar este patrón para crear múltiples instancias de este objeto, en realidad lo que está pasando en Javascript es que estamos creando, cada instancia va a ser un objeto que tiene toda la definición de sus funciones, de sus propiedades. O sea, estamos, si tuviéramos, por ejemplo, en este caso, la función getSize, si quisiéramos crear varios segmentos, la función, el comportamiento es el mismo, pero para Javascript estamos creando varias copias de esa misma función en cada una de las instancias. Claro, cada instancia tiene una referencia a su propia función, digamos. De hecho, si... Bueno, una función es difícil de mutar, pero si tuviéramos un array, por ejemplo, como valor de instancia y mutamos el array de una de esas instancias, como es con copias distintas, no va a afectar a las demás. En cambio hay otros patrones que te permiten hacer eso, te permiten compartir. Y bueno, como es una función, y en Javascript podemos no retornar nada, hay que acordarse de devolver el objeto que estamos creando. No solo dejarlo en una variable, si se olvida. Entonces, bueno, está bueno cuando en realidad necesitamos objetos one time con pocas instancias, pero cuando la construcción es más o menos compleja y se la queremos esconder al que lo va a usar o simplemente por un tema de abstracción que no queremos que esa parte del código sepa cómo se construye algo. Y además, si queremos usar métodos privados, obviamente. ¿Estamos? Bueno, siguiente patrón es la función constructora. Esta es muy similar a la anterior. Podría haber usado el mismo ejemplo como para mostrar la similitud, pero bueno, más o menos se dan cuenta. Es una función que por convención cuando usamos una función constructora en Javascript empieza con mayúscula, como para simular que es una clase, entre comillas. Y la diferencia es que, bueno, en vez de devolver un objeto, lo asignamos a una property que tenemos ahí, una variable que tenemos mágicamente, que es this. Y le vamos asignando las properties y los métodos. De la misma forma, podríamos tener funciones privadas, simplemente no se las asignamos a this y funcionan como privadas. Y hacemos uso por scope dentro de ellas. Y lo que hay que acordarse es que para crear una función constructora, o sea, como estamos usando esta property especial this, esta variable especial, tenemos que crearla con new, que lo que hace Javascript cuando hacemos new es utilizar esa función, crear una instancia de esa función constructora, o sea, que le pone el mismo nombre del nombre de la función a la clase, entre comillas. Y eso se lo pasa a this. En esa función, this va a ser el objeto instancia que vamos a estar construyendo y automáticamente lo devuelve. Hay una pequeña salvedad en Javascript que si devolvés, si en una función constructora devolvés un valor que no es primitivo, por ejemplo, un objeto, o un array, o una función, devuelve esa instancia, o sea, la instancia pasa a ser esa, pero es un caso medio raro, no se usa mucho. Tengan presente que con this no hace falta devolverlo, ya esa es la instancia que va a devolver. Bueno, pros y contras, los mismos pros del caso anterior, porque es lo mismo, digamos, estamos construyéndolo con una función, solo que se llama distinto, con new. Y bueno, las mismas contras también del tema de la performance, porque como no estamos usando la estrategia que ahora vamos a ver, estamos de vuelta creando para cada función, para cada método de esa instancia, una copia por cada instancia. Y además, bueno, acordarse de usar new con this, porque si no llaman a esa función con this, this pasa a ser el global object, que en node es global, y si no es window, en el client side. hay una estrategia para internamente, digamos, evitar que el usuario se confunda, que simplemente es preguntar si this no es una instancia de esa función, devolver el new de esa instancia. Entonces, como que se llama dos veces la función, una vez entra live, otra vez no, y de esa forma, se puede llamar desde afuera de las dos formas. Pero bueno, hay que acordarse de agregar eso en cada función constructora que quieran hacer, o generar una función constructora base que reciba una función, como para abstraerse de eso. Son técnicas. Depende si les molesta hacerlo o no. Gracias. 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 Sí, lo que hace new es ejecutar esa función, pero antes crea una instancia que es una instancia de esa función constructora y se la pasa por parámetro en this a esa función. Es como crear una creación que no podemos hacer porque es interna de Javascript, la única forma de hacerlo es con new. Y después vamos a ver la otra forma, pero lo hace automático. La forma de tener una instancia de una función constructora, que sirve como una clase, es con el new. ¿Otra pregunta? ¿Cómo venimos de tiempo? Porque ahora viene lo interesante, que capaz que no todos saben. Sé que es bastante básico, pero a veces está bueno solventar. Además hay cosas medio extrañas que es tan bueno entenderlas. Bueno, le agregamos ahora a la función constructora el prototype, el prototipo. En este caso, bueno, acá agarré el mismo ejemplo que antes. Yo tenía dos métodos, que eran accelerate y break. Y en vez de definirlos en el cuerpo de la función constructora, se los defino en una property que se llama prototype de una función. Y las defino ahí. Y accedo a las properties que definí en la función constructora con this. Esto, bueno, acá tenemos dos formas en realidad de hacerlo. Ahora vamos a ver, o después les voy a explicar qué implicancias puede llegar a tener en función de cuándo creamos instancias de un objeto y cuándo no. Pero bueno, lo que va a hacer esto en realidad es, además el new lo que hace cuando creas un objeto con new, además lo que se hace es definirle a esa instancia una propiedad interna de Javascript, que es el prototype, que no es lo mismo que este prototype, es algo, si alguna vez lo vieron en Chrome, es el guión bajo, guión bajo, proto, guión bajo, guión bajo, que supuestamente no hay que usar en el código nuestro, es algo interno, y la acetea a ese objeto, al objeto que ya está en esa property prototype de la función de la que se creó. Entonces lo que vamos a tener en realidad es un objeto asociado a otro objeto que es su prototype, que tiene esos métodos. Y todas las instancias que se generen están, referencian en el prototype a esa misma instancia. Entonces lo que estamos haciendo es, teniendo la definición de esa función solo una vez entre todas las instancias. Lo cual es un improvement en performance si queremos crear varias instancias de ese objeto. Bueno, el prototype puede ser pisado, digamos, por default ya es un objeto, pero le podemos pisar y setearle directamente las funciones directamente, y tendríamos el mismo comportamiento. Que ahora vamos a ver igual la diferencia en función de cuando lo creamos. Primero vamos a ver los pros y contras. Bueno, ya que preguntaste vamos a explicarlo ahora. La diferencia entre estas dos formas de definir los métodos en el prototype es que, yo creo, yo después de esto ponele que creo instancias de car, que van a tener su método accelerate y brake, que van a ser estos. Si yo en el futuro cambio los métodos accelerate y brake de esta forma, o sea, accediendo al prototype y cambiando la property accelerate, las instancias que ya existían en ese momento van a cambiar la función porque yo cambié la property de lo que estaba referenciando. En cambio, si lo haces de esta forma, vos en realidad lo que estás haciendo es diciendo que ahora prototype es un nuevo objeto. Exacto. O sea, te referenciaste el prototype anterior y te referenciaste el nuevo, lo que hace que los objetos que creaste antes tengan el mismo prototype de antes porque perdiste la referencia. O sea, la referencia ahora la tienen las instancias que ya existían. Exacto. Las nuevas instancias no van a tener el método fly. Exacto. Sí. Exacto. Claro. O sea, hay veces que se usan indiscriminadamente, pero bueno, igual es medio raro cambiar el prototype on the fly con algunas instancias y otras sí, pero... Y la variable de clase igual necesitas llamar car punto, la variable, el método. Así que siempre vas a estar referenciando a la misma instancia que es el objeto car. O sea, esto. Esto es una función que es un objeto y le puedes setear properties y esos son como métodos de clase. Desde arriba. Claro. Para futuras instancias. Claro. Para futuras instancias. ¿Cómo? ¿Cómo? De vuelta. Sí. Bueno, eso ahora lo... Más adelante voy a explicar cómo funciona. Si vos ponés esto acá arriba, si no creaste ninguna instancia es lo mismo. Y si lo haces abajo, o sea, como si creaste instancias, esto está acá arriba. Sí. Sí. De la forma de arriba. Ahí sí estás afectando a las instancias. Sí. Sí, sí. Claro. 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 Así que bueno, los pros es que, como les había dicho, como las funciones y las cosas comunes a esa función constructora, o sea, lo que comparten todas las instancias está compartido en un solo objeto, es performante porque no se copia en cada instancia. Permite, que ahora lo vamos a ver, la herencia de prototipos. O sea, en realidad es como armar una cadena de prototipos. La contra es que requiere new, que a algunos no les gusta. Algunos de JavaScript. Porque bueno, hace creer que venís, como decías vos, de un lenguaje de clases, entonces es un new. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, en mi opinión. Los métodos y la inicialización empiezan a separarse. O sea, tener la función constructora, que es el constructor. Y los métodos en dos partes distintas del código. O sea, no del código puede estar en el mismo archivo tranquilamente, pero como que son dos etapas de definición del tipo de instancia. Y no existe la forma de hacer métodos privados, a menos que recurramos a la forma anterior, que esa sí va a duplicar. Porque si ven acá, o sea, si yo defino una función privada ahí arriba, no voy a tener acceso acá, porque por el scope no la voy a poder usar. Entonces la única forma que tengo de hacerlo es, o puedo definir un módulo que encapsule todo esto y definirlas en ese scope que los usa acá. O lo que se usa por convención a veces es definir métodos que empiecen con underscore. Y esos métodos supuestamente significa que no los uses. Y bueno, funciona para simular la herencia y para crear varias instancias de ese tipo de objetos. Si, pero esas properties no son estándar de todos los javascript. De hecho, creo, no estoy seguro, que si usas el modo useStrict no podes usar esas properties. Si alguien sabe, creo que ahí dijiste que sí. Sí, o sea, para hacer métodos privados también podes volver toda una función que se llame en el acto. Sí, igualmente queda como en dos. Va a ser una función que llama al objeto mismo. Te queda igual en dos etapas. Te quedan como dos formas de llamarlo distinto. O sea, las properties de la instancia se declaran distintas de los métodos. Hay que tener eso siempre en mente. Esa es como una contra. Igual todas las pruebas y contras son subjetivos. ¿Alguno les puede gustar o no? Bueno, interludio. Acá viene lo del tema del prototype chain. Qué bueno. Diez minutos. Vamos rápido. El prototipo de un objeto, que no es la property prototype de la función, es un objeto, entonces obviamente puede tener a su vez un propio prototype. Podemos generar como una cadena de prototipos. Entonces, como funciona JavaScript es que cuando yo llamo un método a un objeto, busca por todo el lookup de esa cadena de prototipos hasta encontrarlo. Y si no, bueno, tira error. Pero en esa cadena es donde va a buscarlo. Así que se puede simular como una herencia teniendo en algún nivel de esa cadena la definición del método y anda. La forma estándar de definir, de setearle prototipos a las instancias, a los objetos, es definiendo el prototype en la function, como vimos, y llamarlos con new. Y bueno, les quería mostrar, por ejemplo en Backbone, cómo funciona el Extend, que los que usan Backbone seguramente lo usaron porque así es como... O sea, todos los tipos core de Backbone tienen ese método Extend, que es la forma de generar subtipos de model, de view, etc. Y mostrarles cómo lo usa. Entonces bueno, acá tenemos igual el AnnotatedSource, pero igual veamos esta parte, después si quieren por su cuenta pueden leerlo. Fíjense, este es el Extend que usa Backbone porque se tega model Extend, collection Extend, todo Extend, a esta función que estamos definiendo acá. Para los que usan Backbone y para los que no, bueno, igualmente se pueden dar cuenta un poco que ese Extend recibe como primer parámetro un objeto que van a ser las propiedades de instancia, los métodos de instancia, y como segundo parámetro los métodos estáticos. Los estáticos por ahora los vamos a obviar porque si ven acá, igual, rápido, es simplemente hacer un Extend de la child, es la subclase entre comillas. O sea, lo extiende con lo que tiene el parent, más los métodos de clase extra. O sea, como que la clase entre comillas child hereda los mismos métodos de clase, los mismos métodos estáticos, más los que definamos en esta propiedad. Pero lo interesante que les quiero mostrar es cómo maneja la cadena de prototypes Backbone. Entre las properties de este objeto, la que se llame constructor, va a ser el método constructor de ese tipo. Entonces, bueno, lo busca. Si lo busca, si lo encuentra, quiero decir, lo setea, o sea, lo setea como función constructora de esa subclase. Si no, lo que hace es una función que llama, esto sería como un superparent, sería la clase padre, o la función constructora padre, que lo que hace internamente es, esto es una función que es la que se va a llamar con new, y para poder conseguir la misma funcionalidad de la constructora del padre, simplemente la estoy llamando con apply, seteándole el contexto this, que en este momento, cuando se llame con new, va a recibir ese objeto, la misma instancia, con los argumentos que reciba esta función. O sea, acuérdense, en JavaScript podemos poner arguments, y lo que haya venido acá, va a parar acá. Bueno, acá tenemos la función constructora. Ahora nos falta la parte del prototipo. Cómo hacer que herede de la clase padre. Y acá lo que se usa es una técnica para, digamos, evitar llamar a la función padre. O sea, la forma de definir el prototype, o sea, como decía Nico, perdón, me voy acordando. Para definir una cadena de herencia, de prototypes, yo tengo que definirle al prototype de la función constructora hija, el constructor que tenga como prototype la clase padre. Pero qué pasa si yo llamo a la función padre con new, y adentro de esa lógica de la función padre requiere parámetros, y además tiene una complejidad que hace que si yo le paso null como parámetro, explota la función. No puedo llamarla con new. Entonces lo que se hace es la técnica, es crear una función, que lo que haga es nada. En realidad, solo por referencia, mantiene como referencia el constructor con el que se creó. Y a esa función que cree, le seteo el prototype de la función constructora padre. Y a eso se lo seteo con un new a la hija. Sé que es medio entrecortado, pero la idea es que quería mostrarles primero el ejemplo previo a esto, por lo cual se hace esto. Imagínense que yo tengo model, y yo creo animal que hereda de model. Supongamos que model requiera un par de parámetros para crearse como constructor, y adentro, si yo le paso null como esos parámetros, explota. O sea, no lo puedo llamar con null. La única forma que tengo yo de setear como prototype, el objeto, o sea, armar la cadena de prototypes, de forma tal que prototype sea un objeto que tenga los mismos métodos de la padre, es creando una instancia de esas, una instancia vacía. Si yo llamara a esa función constructora sin parámetros, como es compleja la creación, va a explotar. Entonces lo que se hace es definir una función vacía, una función constructora vacía, le digo, bueno, el prototype es el del padre, y lo construyo con esa función vacía. Es como si creara el parent, le cambio el constructor, y de esa forma javascript me setea el prototype que quiero. Esta es la parte clave de armar la cadena. Después, bueno, ahora en el break si quieren lo... Claro. Claro. Obviamente esto lo que hace es que tenga que llamar al super en la función constructora del hijo, que es esta parte. O sea, porque si no, si no pierdo la construcción. Pierdo la llamada a la construcción del padre. Entonces hago que la función internamente tenga un parent apply del padre. Obviamente, si yo sobrescribo el constructor, tengo que hacer esta llamada yo. Esto es algo que todos los que usan backbones y overridean el constructor, tienen que llamar explícitamente al constructor padre. Así que bueno, después de última, si hay más dudas, en el break lo podemos... Tepen. Bueno, rápido, que creo que ya me queda poco tiempo, 5 minutos. El object create, que es la forma que en ECMA 5, digamos, junto con el new, son las dos formas estándar en ECMA 5, que igualmente si usan IE, como siempre, no la tienen, entonces tienen que crear algún GIM. Veamos primero la parte de abajo, que es ver cómo se usa. Es similar al new, si lo piensan en forma de prototipos, con la forma de que no estamos usando el operador new, y que la inicialización, o sea, lo que se hacía antes en la función constructora, lo tenemos que hacer después, digamos, abajo. O sea, esto lo podemos hacer, guardar todo en una función y hacerlo internamente, pero es como más manual. Lo único que hace object create es crearte un objeto pelado cuyo prototype sea el que le pasas por parámetro. Listo. Tiene un segundo parámetro para poder definirle nuevas properties, pero es bastante verbose y en general no se usa, o es medio molesto, es más fácil definirlas abajo. Y bueno, de esta forma este objeto someone tiene una función sayHello que usa name. Yo creo un objeto pelado, le seteo el name, y con eso ya puedo, ya funciona el método. Como en IE no existe, lo que se hace es hacerle un, en IE, no recuerdo bien en qué versión, pero en IE6, IE7, 7 me parece que sí. En IE6, ¿eh? En IE6, claro. IE6, bueno, ya ahora con IE6 que está muerto, ya no es tan problema. Hay que hacer un GIM. Un GIM es simular, o sea, con cosas que tenemos en el lenguaje, simular que esa funcionalidad existe. Entonces esto debería estar rapeado en un IF que diga, si no existe esta función, definila. Y básicamente, la versión optimizada no le presta atención todavía. Esta es la versión que sugiere Crockford, que es simplemente que el create, defino una función ahí pelada, uso la misma técnica de antes, una función vacía, le seteo el prototype al objeto que me pasan por parámetro, y hago un new de esa función. Esto es, en esencia, la misma estrategia que vimos en el ejemplo de Backbone. La verdad es que hay un montón de blog post. Acá, yo, después de dar la charla acá en la empresa, les amigo me sugirió que escriba esto, así que, para los que no entendieron mi tartamudez y cosas, lo pueden ver ahí escrito, por lo menos en este punto. Bueno, el libro de JavaScript Good Parts, lo que dice Crockford, que varía y varía de las cosas de acá están inspiradas en eso. Y bueno, ya vimos el ejemplo de Backbone, vean por ejemplo cómo funciona en Angular el ng-resource, que hace algo similar. Y bueno, JQuery, fíjense cómo funciona el VsOS-FN que todo el mundo usa, que esa es otra forma de definir, digamos, cómo definir el esqueleto de varias instancias. Así que bueno, gracias. Después, recuerden que ahí el anteúltimo renglón es el mi tabla acá, en Twitter. Tenemos Twitter, a partir de ahora. El último, ¿cuál es? El último, bueno, es una aplicación que estamos armando consejos ya, así que los que tengan bandas y les gusta, y ensayan seguido con bandas, les gusta abajo, chequen el Twitter y chequen la página, que se va a venir algo bueno. Sí, la pueden presentar en la que viene, ¿no? ¿Pueden contar un poco más o llegan o no? Y eventualmente podemos hablar, tiene el frontend hecho con Backbone, así que podemos hablar bastante, si les interesa, realmente lo vamos a proponer y según los votos. Bueno, preguntas sobre esto, que hayan quedado. A mí me quedó lo mismo que estaba preguntando Nico, de si vas para atrás a la diapositiva esa donde hablabas de las distintas formas de sobrescribir, o al menos la forma de sobrescribir todo el objeto completo del Prototype. Si vos creás el objeto Car, una instancia del Car, de la forma de arriba, y después abajo en algún momento de la ejecución, pisás el Prototype con este objeto, los que vos creaste, esas instancias del Function que creaste, quedaron... No son instancias del Function, son instancias de Car. De Car. Sí. Quedaron con el Prototype... Con el que definiste antes. Claro. Con el que perdiste la referencia. Pero no perdiste la referencia. ¿Perdiste la referencia? Sí, o sea, podrías acceder a ese Prototype haciendo, llamando al menos, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, guión bajo, de alguna instancia que te haya quedado volando por ahí. Pero no es estándar y te podría... Pero, cuando vos haces un new de Car, lo que comparten todas tus instancias de Car, es la referencia al prototipo, no el prototipo. Claro, bueno, eso iba así. Vos siempre te queda la referencia al prototipo. Claro, sí, sí. O sea, que vos pisás... En realidad el Prototype tiene un ID interno, o sea, es un... Tiene como un número, viste, que se usa por sistema, ¿no? Y cuando vos lo vas escribiendo, entonces ese ID se refiere a lo que estaba antes. Entonces, ahora el Bowser lo que hace, le asigna un nuevo ID con un nuevo Prototype. En realidad como si fuese que tiene dos Prototypes, pero ya el Bowser no sabe cómo acceder al anterior. Y además, ya creaste la instancia, ¿no? El momento en el que este Prototype pasa a ser el Prototype de la instancia, es cuando lo creas con new, como vos ya lo llamaste antes. Ese Prototype, sí, tacto, vos lo que cambiaste, es la referencia de los nodes, de los futuros Prototypes de la instancia. Pensalo con una referencia de cualquier lenguaje de Prototype. Si, si, si. Cambiar el Array versus cambiar la posición n del Array. O sea, si cambies la posición n del Array, otro que estaba puesto en ese Array, se cambia la posición n. Si, 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 si. Si, si, si. A mi un debugger de Java se ve muy bien en el Eclipse, que cada objeto tiene un ID cualquiera. Bueno, eso, alguna otra pregunta. ¿Qué usas vos? Nada. ¿Pasones? No, en realidad son patrones, o sea. Pero ¿cuál es lo que hay en el Prototype de la instancia para determinar cosas? Y bueno, yo uso, ahora en general uso, en mi proyecto uso Darkbomb, así que estoy usando la forma de Prototype. Claro. El Extend de... Pero, si, a mi en realidad me gusta, en realidad los únicos comparables son el Option Create con la función constructora con prototipos. Que todos logran lo mismo. Y me gusta más igual, aunque a muchos no les guste, la forma con New, definiendo la función constructora con prototipos. Porque es la forma que más se usa, porque es muy criticada, pero es al final la que más se usa. Y, además, en el image 6 hasta ya le van a poner class para... O sea, class va a ser algo que es un Syntactic Sugar que va a ser la función constructora. Así que, bueno. Mejor agarrarte a lo que se usa y, además, tampoco es tan grave. Es cuestión de entender que estás trabajando con Prototype, sino con class. La presentación la sube después, ¿no? La ponen en... Esta ya está subida, pero bueno, después paso el link. La idea es que dentro del mismo Meetup vamos a... O sea, ya empezamos a subir los videos, no sé si pudieron ver lo de la Meetup anterior. Estamos trabajando en mejorar la filmación y log de los videos. Que ya para la próxima continuamos que va a estar perfecto. Y la idea es que ahora los oradores también, todos los que quieran, nos permitan postear los links a todas las FPTs. O en el caso de Lenny, por ejemplo, también a su blog. Que nos quede todo más en un solo lugar y que sea más fácil de acceso para todas. Convigo, Lenny. Aplausos.